Hola. El clickbait es una técnica que consiste en poner títulos engañosos y llamativos con la intención de llamar la atención. No hace falta explicar el por qué esta técnica para ganar visitas es asquerosa y por supuesto criticable. Y es que en la comunidad de Brawl Stars lastimosamente hay mucha, pero mucha gente que utiliza esta técnica de títulos engañosos para ganar visitas, dinero, ya saben. Y el día de hoy les voy a hablar de un tema que genera muchos videos con títulos engañosos. ¿Cómo obtener gemas gratis? Yo creo que todos sabemos lo que pasó con las gemas. Supercell las quito de las cajas, las limitó a solo 90 gratis por temporada, ahora si quieres más tienes que pagar y como dije, todos sabemos lo que pasó. Pues esto provocó que mucha gente buscara otros métodos para obtener gemas sin tener que aportar dinero para el shampoo de Frank. Y hubo creadores de contenido que decidieron responder a la urgencia de estas personas. Por supuesto que hay algunos videos con esta temática de obtener gemas gratis que la verdad no son criticables porque de cierta manera cumplen con lo que prometieron en el título. Pero hay otros que son... son una vergüenza por no decir algo peor. Ok, después de tocar toda la tienda, según este buen hombre debemos cambiar el idioma a chino. Que por cierto, por alguna razón los chinos en los juegos de Supercell... Uff, cuidado con los chinos, eh. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Ahora cambiamos de ubicación a Zimbabue. ¡Chamoy! Atención, porque lo que viene a continuación es épico. Así como lo vieron, nos mostró su cuenta en un servidor privado. O sea, esos servidores no oficiales donde tienes gemas y oro infinito. No estoy seguro si es Nulls Brawl que es el más popular de este tipo de servidores. Pero como sea, el bug que nos enseña este sujeto es tan efectivo que también nos da mucho oro gratis. Más de 100 mil para ser exactos. Por si aún no queda claro, esto es muy, esto es muy, muy falso, ¿ok? Pero este no es el único video que pretende engañarnos mostrándonos supuestos bugs y cosas así. Existen muchos otros y todos son iguales que cambiar de idioma, que cambiar de ubicación. Incluso encontré uno que decía que debíamos poner Godeic en la zona de apoyar a un creador para que el bug funcionara. Este tipo de videos que nos muestran bugs y cosas así son los más asquerosos. Ya que si buscas en YouTube cómo obtener gemas gratis, te encontrarás con tres tipos de videos. Unos que dicen la verdad, que de esos hablaremos más adelante. Unos que se podrían considerar clickbait, pero que de cierta manera cumplen con lo que te dijeron en el título. Y otros que son de los que acabamos de hablar. O sea, los clickbait asquerosos. Y digo que son los más asquerosos debido a que la gente que los sube sabe perfectamente que son falsos. Así como también saben perfectamente que esto atrae muchas visitas. Y no les importa obtener visitas engañando a los demás. Porque de seguro alguna persona entre los miles de espectadores se lo creyó y desperdició su tiempo de esta manera. Y estos sujetos están ganando visitas y en algunos casos dinero con contenido falso. De hecho, no creo que necesites seguir explicando por qué los videos que pretenden engañarnos con bugs y cosas raras para obtener gemas gratis son los más repugnantes. Pero les había dicho que cuando buscas cómo obtener gemas gratis en YouTube te encuentras con tres tipos de videos. Ya hablamos del clickbait puro, que son los peores. Y ahora vamos a hablar de los videos que podríamos considerar clickbait más que clickbait videos hechos para llamar la atención. Pero que de cierta manera sí te dicen cómo obtener gemas gratis. Y es que hay gente que sube videos de cómo obtener gemas gratis y en el video te dicen que ahorres las gemas gratuitas que te dan en el Brawl Pass. Y es que eso ya lo sabemos todos, no necesitamos un video que nos lo explique. Pero dije que de cierta manera cumplen porque sí. Es una de las pocas maneras de obtener gemas gratis. Tienen razón, deberías ahorrar en lugar de poner el idioma en chino y mudarte a Zimbabue. Por último queda mencionar a los videos que sí dicen la verdad. Hay algunos que te muestran páginas o aplicaciones para ganar dinero a través de encuestas o cosas por el estilo. Y en teoría el dinero lo gastarías en gemas. Que a ver, gratis como tal no son porque las vas a comprar. Y aunque te las vendan como formas muy fáciles de obtener dinero, depende mucho del sitio que te recomienden. Incluso hay sitios que son falsos y no te dan nada, pero como dije, depende. Igualmente no quiero profundizar en esto. También podemos encontrar lo que en mi opinión son los mejores videos de cómo obtener gemas gratis. Resulta que si a través del map maker publicas un mapa que le gusta demasiado a Supercell, tanto como para incluirlo en el juego, te darán gemas gratis como una especie de pago por tu mapa. Y pues estos videos nos explican esto. Y en conclusión no existe ningún bug ni hack secreto para obtener gemas gratis. E incluso supongamos que el día de mañana se descubre un bug que efectivamente te da gemas gratis. Pues si tú utilizas ese bug y te compras el Brawl Pass, skins, lo que quieras. Al próximo día tu cuenta está baneada, no, lo siguiente está muy baneada. Y el resto de videos ya lo explicamos, no son tan asquerosos y algunos incluso son buenos. La gente sabe que esta temática da muchas visitas, pero engañar a los demás no es la manera correcta de obtenerlas. Por último quiero aclarar que el video que pusimos como ejemplo es uno de los tantos que encontré y me pareció el ideal. Ya que en este nadie expone su voz ni su rostro como en los demás. Sin nada más que decir, te invito a suscribirte activando la campanita si te gustó el video. Deja tu like, eso también es importante y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!